El 17 de febrero pasado comenzó a atender en todo el país la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, VALES. El objetivo es calificar casos de violaciones a los derechos humanos para entregar los beneficios legales que correspondan a los afectados. La sede regional funciona en la Gobernación Provincial de Magallanes, hasta donde han acudido más de 300 personas a hacer consultas durante los cinco meses en que ha funcionado. El próximo 17 de agosto finaliza el proceso de recepción de casos, por lo que la Gobernadora Magallanes, Gloria Bilicich, hizo un llamado a realizar sus trámites antes de la fecha señalada. Bueno, nosotros estamos recepcionando desde el 17 de febrero hasta el 17 de agosto, que vence la recepción de todos los casos de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Desde el septiembre del 1973 a 1990 estamos recepcionando todos los papeles, todas las acusaciones que existan en contra de eso. Y quiero resaltar y avisar que la fecha de vencimiento es el 17 de agosto, para que toda persona que ha sido afectada venga a nuestras oficinas. También pueden acceder a la comisión los familiares de detenidos desaparecidos, víctimas de ejecuciones políticas y de secuestros, y atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos. El horario de atención es de lunes a jueves en José Menéndez 640, entre las 8.45 y las 12.30 horas. También se puede obtener información en el sitio web www.comisionvales.gov.cl